un tumor, no importándole el otro, y termina aniquilando un cuerpo, es donde empezamos a entender que tenemos que empezar a ver y a cambiar a veces de paradigma de construcción. Uno de estos es, si está bien expresar que las empresas son organizaciones con fines de lucro. Yo cuando hago siempre el ejemplo, un auto, ¿qué es un auto? Si uno le pregunta a un chico, ¿qué es un auto? Generalmente no le va a decir, es un artefacto, un motor que consume combustible, que también lo es. Es decir, es un artefacto que te lleva más rápido, sin cansarte, a distancias más largas. Es algo por el estilo. Y nosotros cuando hablamos de empresas, ahora después lo vamos a cerrar, pero siempre decimos que su fin es el lucro. Cuando recién vimos que el origen de la palabra de una organización, no me importa el tipo de organización humana, tiene que ser servir. Otras cosas que están sucediendo y es interesante, es lo que pasa con las generaciones jóvenes, y lo que las generaciones viejas siempre dijeron de las jóvenes. O sea, siempre uno se va poniendo viejo y empieza a criticar a las generaciones más jóvenes, y se nota primero con los gustos, con la música, con la forma de percibir el mundo, la vida. La generación Y, que hay muchos de ustedes que son generación Y, son los que nacieron a partir de los 80. En mi país, por suerte, son los que nacieron en democracia. Acá un poquito antes también, están en la mitad. Pero son los nuevos emprendedores y los nuevos líderes de los próximos 30 años. Y hay como una crítica persistente, y a mí me da mucha lástima, de la generación X, que son las generaciones que hoy están en el liderazgo más fuerte, de cómo se concibe esta generación. Acá hay un, de atrás no se va a ver, pero hay como una diferencia, está más bien tomado desde la óptica empresaria, de la diferencia entre una generación X y la generación Y. En donde, a mi entender, la generación Y, lo que es, es una consecuencia de lo mal que el sistema ha tratado la generación X. O sea, siempre decimos ahora, los chicos no se comprometen, o cuando van a trabajar demandan un montón. Antes, cuando uno entraba en una empresa, se comprometía más. En Argentina, no sé si acá se dice, se ponía la camiseta. Ahora nadie se pone la camiseta. Yo creo que nadie se pone la camiseta porque, en determinado momento, las empresas hemos tratado a los chicos, o a veces a los abuelos, de la generación Y, como recursos que poníamos y sacábamos. Antes las empresas desarrollábamos una carrera profesional, y a veces uno sabía que entraba en determinada empresa, y se jubilaba en esa empresa, ¿no? O sea, hacía toda su carrera profesional. A partir de los 80, los 90, eso, por lo menos en mi país, no fue tan así. Y empezamos a fluctuar, ¿no? A trabajar a la gente, o usar a la gente como recursos. Y estos chicos sufrieron todo eso. Sufrieron cuando sus padres se quedaban sin trabajo. Sufrieron ese sentido de intemperie que yo les comentaba antes. Entonces empiezan a valorar la vida, y su vida, su tiempo, de otra manera. Y está bárbaro. ¿No? Entonces, la vida son como ciclos. O sea, cuando uno hace mal las cosas, las consecuencias a lo mejor no las ven en el corto plazo, y les pareció que solucionó un problema, pero la consecuencia viene muchos años después. Entonces, ¿esos chicos qué hacen? Por supuesto que trabajan mucho mejor en grupo y en redes que lo que hacían las generaciones anteriores. O sea, el trabajo en red y en grupo, en equipo, cuando encuentran un sentido de por qué agruparse y por qué trabajar, es mucho más fuerte que las generaciones anteriores, que eran más egocéntricas, más ególatras, más de yo, tengo que ganarle a este, tengo que ser mejor médico, tengo que ser el mejor. Hoy hay un tema, por supuesto, de competencia, que ahora vamos a hablar, pero en donde el trabajo en red es mucho más fuerte. ¿Y qué tratan de hacer cuando entran a una empresa? Quieren la satisfacción personal dentro del proyecto laboral. Quieren pasarla bien. Y está buenísimo que lo quieran pasar bien. O sea, no está mal. Cambian de empleo por aburrimiento, por la falta de caminos de ascenso o de valores en las empresas. Yo estaba hasta hace unos meses en una empresa muy muy grande y es común que cuando uno hace una entrevista laboral, las entrevistas se invierten. O sea, hacen más preguntas. Los chicos que quieren entrar sobre cómo vos manejás la empresa, cuáles son tus valores, hacia dónde vas, que lo que vos le podés preguntar a él. O sea, hoy uno tiene que salir a buscarlos. Antes ponía una visa en el diario y venían un montón. Por supuesto depende el rubro. Pero esto son las próximas generaciones que vienen. Y las empresas que no entiendan esto, o las organizaciones, vamos a extenderlo, no entiendan esto, están complicadas. Y por supuesto demandan salario, pero sobre todo libertad, menos reglas, flexibilidad y pasarla bien. Y pasarla bien no significa estar ni borracho todo el día, ni estar haciendo chistes, sino disfrutar de lo que uno hago. Entonces, yo creo que tienen unos valores, o por lo menos una finalidad, que cuando está bien alineada es mucho más potente que de las generaciones anteriores. Bueno, y acá pusimos el último. Cuando en la generación X cambiaron de trabajo era porque habían conseguido otro trabajo. La generación y cuando dicen, bueno, me voy, se van de mochileros. Y después buscan otro trabajo. Otro de los drivers o de las cosas que están sucediendo fuertes, esperanzadoras, positivas, es internet. Internet, más allá de que nos permite trabajar en red, juntar tribus, generar campañas virales de cosas que funcionan mal, denunciar, y empezar cada uno a ser un actor privilegiado, porque tiene voz y voto en la expresión, está llevando a un montón de organizaciones, a mi entender, a una transparencia forzada. O sea, internet empieza a forzar la transparencia. Aunque vos quieras o no quieras, tu vida, que antes era privada, ahora es semi-pública, semi-privada, y las organizaciones también. Las organizaciones, antes con tener un buen programa de responsabilidad social empresaria, o de acción de inversión social sobre el barrio alcanzaba, hoy están expuestas 24 horas de internet a que cualquiera los escrache. Con un comentario, con una movida en una red social. O sea, cuando empezamos a entender que sacarnos de Google es casi imposible, como estas vedettes que sacan sus fotos y después las quieren hacer una denuncia, la foto está tan viralizada que es imposible hoy, cuando alguien pone algo que a vos no te gusta, sacarlo. No se puede sacar ya, pues se expande. Y esto es como también, algo que tenemos que tener en cuenta, desde los chicos también, cómo se expresan en Facebook, porque están de alguna manera haciendo toda su historia pública en internet, y después alguien cuando quiera buscar trabajo va a rastrear todo y va a saber desde los 8 años cómo fue evolucionando, y qué fue diciendo, y qué fue pensando, y cómo trataba a sus amigos, y a su novia. Entonces hay que tener un cierto cuidado de esto, porque uno va quedando expuesto a lo largo de la vida, y lo que uno piensa a los 17 no es lo mismo que piensa a los 40, y hay que bancarse eso también. Pero al mismo tiempo las organizaciones están expuestas a un control ciudadano que todavía no se ha dado, y se está dando en algunos lugares. Hoy, y no es solamente por las redes sociales, pero se han tumbado gobiernos en Oriente, a través del apoyo de las redes sociales, no es el único factor. Sería infantil decir que los gobiernos han caído por Twitter o por Facebook. Pero es una herramienta que si no se la tiene en cuenta y no se la utiliza bien, y utilizarla bien es hacer el bien, hacer las cosas bien solamente, es un factor de presión positiva que todas las organizaciones vamos a tener. Con esas pequeñas drivers, reflexiones o tendencias, algunas acciones sugiero. Algunas son mías, otras copiadas. Y esto sí es para la juventud. O las juventudes, como se dice ahora. Es abrazar la complejidad. O sea, entender que no podemos poner, aunque creo en la justicia, y la justicia tiene que ser cada vez mejor, y la equidad, tenemos que entender la complejidad del sistema en donde estamos metidos. ¿Sí? Si queremos cambiar de paradigma, ¿cómo vamos a cambiar de paradigma? ¿Vamos a destruir todo lo que había, que es imposible? ¿O vamos a mutarlo? Y para mutarlo hay que saber dónde mutar, y dónde pegarle, y dónde incidir, y cuáles son las grietas del sistema. Pero antes de avanzar sobre cualquier lado, el concepto de abrazar la complejidad es ser muy pacientes que los cambios, que a lo mejor Lucas está diciendo hoy, Lucas no los va a ver. No los va a ver. Y no sé si lo van a ver los hijos de Lucas. Ojalá que sí. Entonces, uno tiene que ponerse también en que muchas de las cosas que uno hace, no tienen que buscar el efecto rápido, concreto, al primer trimestre, al año que viene, o en diez años. Y eso es entender la complejidad. Que lo que uno agrega no tiene una respuesta, tiene una causa y tiene una consecuencia, pero a veces que uno no la llega a ver. Porque en este mundo, como dice este gráfico, siempre nombramos que hay como tres sectores, el sector privado con las empresas, el Estado y la sociedad civil organizada. Lo único que nos une a todos ellos es la falta de certezas. O sea, la falta de incertidumbres. En mi país a lo mejor un poco más. Pero hay como esta, la sensación de intemperie, la falta de incertidumbre, como que siempre nos falta algo para llegar, para entender, es constante. Y la única forma de combatir la incertidumbre es con la confianza. Y la única manera de que haya confianza en el mundo es poniéndole a uno mismo. ¿Sí? O sea, no hay que esperar de que el político empiece a hacer bien las cosas para entonces yo empiece a hacer bien las cosas. No hay que esperar que el empresario deje de contaminar para yo empezar a hacer algo. Cada uno tiene que empezar a hacer las cosas. Y la única manera de que el otro se anime es que vea a uno que le puso confianza y que se anima y lo pueda hacer. Por eso es importante, cuando uno ve, y acá no estoy hablando de temerarios, ni de locos, sino cuando ve que alguien empieza a incidir y en esa incidencia a veces es muy doloroso, muy costosa para la vida de cada uno, hay que cuidarla a esa persona. Porque está haciendo como un camino, está haciendo una incidencia que es para todos muchas veces y no es para el camino personal. Y está poniendo mucha confianza. Y cuando alguien pone confianza en algo, a menos que sea una cosa que no esté relacionada con la ética o con el bien común, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Cuando yo empiezo a generar estos espacios de confianza, nace el capital social. O sea, en países, a veces es difícil de ver en un país que no es el propio, ¿no? En países, y acá voy a hablar de Argentina, que a veces considero que no tenemos proyectos, proyectos comunes como país, es porque no tenemos confianza entre individuos, es porque no construimos el capital social, que es este pegamento mínimo entre las organizaciones y los ciudadanos que participan de esas organizaciones para ver para adelante dónde queremos ir. Si entre nosotros no nos confiamos, las organizaciones menos se van a confiar y el país va a la deriva, va al día a día, ¿no? El capital social está formado por cuatro activos, que es cuando generé este marco mínimo de confianza, luego me asocio, en un grado de civismo, básicamente es tiempo, y en un marco de ética, ¿no? Si mezclo esas cuatro cosas, se forma el capital social, que es el pegamento que necesitamos para estar relacionados entre el Estado, el sector social y el sector privado. Si no existe ese capital social, ¿qué pasa? O sea, el Estado juega solamente a acumular poder en un grado de impunidad muy fuerte, el sector social queda en el lirismo puro y echándole la culpa a que todos del otro lado no me entienden y son malos, ¿no? Y solo quiere acumular voluntades, y la empresa se transforma en su fin único de ser lucro y en un capitalismo salvaje. Si esto logramos trabajar en las intersecciones entre estos distintos sectores y la intersección central, que en realidad es la mejor, que es la de los bienes públicos, lo de lo público no es lo del Estado, sino lo que nos conviene a todos y todos tenemos que tener en la misma cantidad para poder ser una sociedad equitativa y evolucionada, estamos como ozonados, ¿no? O sea, si no podemos empezar a construir capital social entre esos sectores, estamos sonados como especie. Y ese capital social entre sectores, primero lo tengo que construir intrasector. Por eso es importante un DERES, incidiendo en el sector privado, por eso es importante las organizaciones sociales que están trabajando con temas medioambientales. Hay de todo, están las que denuncian, que está bien, que estén, pero están las otras que lo que tienen que hacer es generar espacios de diálogo para solucionar los problemas. Porque si no, nos queda siempre que la culpa la tiene el otro y el otro a veces, para evitar eso, tiene que cerrar su organización o tiene que invertir un dinero que no tiene. Entonces, tenemos que empezar a entendernos y a llegar a lo que yo digo, a la convergencia de algunos temas. Basado en eso, el primero era abrazar la complejidad, estaba relacionado con la incertidumbre y ponerle confianza. El segundo es, bueno, si somos ciudadanos y el concepto ciudadano era alguien que quería cambiar el orden social para la dignidad de todos, entre varios, ¿por qué no cambiar el paradigma? Bernardo Toro también dice que un paradigma es como si fueran unos lentes, unas gafas, unos anteojos, que en vez de tenerla en los ojos, la tenemos en el cerebro. Está en nosotros tratar de construir un paradigma nuevo. Porque el paradigma viejo fueron los primeros slides. Es el paradigma que funciona para algunos, que destruye valor ambiental, que a muchos está fuera del sistema. Porque si fuera solamente un problema ambiental y estaríamos todos bárbaros, a lo mejor las discusiones serían otras. Pero no está funcionando bien. Hay mucho ruido y mucho sufrimiento. El cambiar el paradigma, a mi entender, es basado en cambiar un paradigma del cuidado. En esto Abina ha trabajado, trabaja mucho. La ética del cuidado es el hecho de empezar a concebirnos que tenemos que cuidar del otro. Esto es lo que les decía. Cuando hay alguien que realmente está incidiendo y se está jugando su vida, su tiempo, en algo que en definitiva es para el bien de todos, hay que cuidarlo. Y acá cuando hablo de cuidar es desde cuidar el cuerpo de uno, cuidar al cercano, cuidar al lejano, cuidar al extraño. Y el cuidar, estos son como círculos concéntricos. Pueden empezar por tus amigos, por tu familia, por tu mujer, por tu novio, tu novia, y después seguir extendiéndose. El extenderse eso es a través de las organizaciones. O sea, el extenderme hacia ajenos o extraños en una ética de cuidar es cuidando las organizaciones en las cuales yo voy a formar y voy a conectar con capital social. Y el cuidar a los extraños, bueno, sería mucho más larga la charla, pero es generar bienes públicos. En esta ética del cuidado tenemos que también, la palabra ética, para hacerla simple, una ética, o sea, cambiar el paradigma a una nueva ética, la ética es un criterio que me permite ante ciertos dilemas elegir la mejor opción para mi dignidad, para mi dignidad como ser humano. Y en estas éticas, a nosotros nos han enseñado, como les decía al principio, desde muy chiquito, que si uno gana, otro pierde. Los deportes están armados así, o sea, estamos concebidos en un tema de que para que uno gane, los otros pierdan. Y hoy parecería que no es así. Hemos pasado de modelos industriales a modelos del conocimiento. Ahora parecería que el conocimiento tampoco es lo más importante, porque el conocimiento está, o sea, está en Google, se encuentra, o sea, uno está a muy pocos grados, a veces, de la persona que tiene el determinado conocimiento para mi proyecto. Y tendríamos que pasar a un paradigma de ganar-ganar, en donde el ganar-ganar no es ni más ni menos de valorar mucho el capital social. O sea, hoy es mucho más importante la acumulación, porque no se acumula, sino que se circula, del capital social, que es cuánto capital emocional yo junto, capital profesional, o sea, cuántos son mis redes emocionales, mis redes de profesionales, y mis redes sociales, ese es mi capital más importante. Porque me permite fluir, me permite compartir un montón de conocimiento que ya está, y lo único que hay que hacer es activarlo. Hay muchas de las cosas y las soluciones que requerimos como sociedad que ya están inventadas. El tema es encastrarlas bien, conectarlas, entender el proyecto del otro para yo no replicar o malgastar recursos. Y muchas veces pasa por esto, por ceder un poco y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer cuidándote de hacer que vos ganes y yo gane? Y para hacer eso no queda otra que converger en el diálogo. Hay mucha biografía de esto y está muy de moda el tema de los consensos. El consensuar está muy bueno, pero es un camino muy largo el llegar a consensuar, en ponerse de acuerdo entre varios, entre la diversidad que tenemos. Yo estoy más por, tenemos que empezar a accionar más rápido y para accionar más rápido de manera democrática y respetando a las minorías, tenemos que converger. O sea, ¿cuáles son los puntos en los que sí estamos de acuerdo? Y dejemos acá al costado en todos los que todavía no estamos de acuerdo y que vamos a empezar a consensuar y a trabajar en el mediano y largo plazo. Pero ¿en qué puntos sabemos que hay que empezar a trabajar? ¿En cuáles puntos estamos de acuerdo? Entre el sindicalismo y el empresariado, entre el Estado y el empresariado, la organización social con la empresa, etc. Cuando empezamos a ver que lo único que tenemos que hacer es empezar a dialogar y a ver que yo como ciudadano soy igual que un sindicalista y nos tiene que preocupar lo mismo, que la gente tenga trabajo digno, que es eso, vamos a empezar a poner las disputas que venimos desde años del paradigma ganar-perder un poco al costado. Porque empezamos a poner arriba de la mesa otros valores. para cerrar el tema de las empresas con fines de lucro, para mí está mal. Las organizaciones, incluso las empresas, están mal dicho que son con fines de lucro. El fin de una empresa es servir y el lucro es un medio. El combustible en un auto es el insumo, el medio que me permite trasladarme. ¿Sí? En una empresa, yo quiero que los empresarios sean millonarios y les vaya súper bien, pero cuando ponen que la finalidad es el lucro, es muy difícil después equilibrar lo social y lo ambiental. Cuando ellos se ponen como servidores de la sociedad con los mejores productos, los mejores servicios, tratando de la mejor manera al medio ambiente y a su público interno, el lucro viene igual. Pero no es un fin, es un medio. ¿Se entiende la diferencia? Me parece una estupidez, pero no es una estupidez. Es un tema cultural que tenemos arraigados y en donde el sector social dice, bueno, pero es una empresa. Está bien que haga eso, lo que hace, porque es una empresa. Y autorreferencialmente el empresario dice, bueno, pero yo estoy acá para ganar plata. Vos no estás para ganar plata. Vos estás para hacer bien las cosas, entonces, como consecuencia, ganás plata. Hay un concepto de un economista brasilero que se llama Renato Kosporali que dice que, bueno, que todas las organizaciones al servir a la humanidad tienen que generar riqueza. Y es un concepto amplio de riqueza. Dice que riqueza es el conjunto de bienes, servicios, transacciones y valores que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente y ser felices. Ahora, si las empresas son organizaciones con fines de este tipo de riqueza, está buenísimo. O sea, la riqueza es más allá que la plata. La plata es uno de los componentes de la generación de riqueza y, como les decía antes, es un medio. Hay un resumen. Riqueza es valor económico, valor social, valor ambiental y valor cívico. También. Y sí, podemos agregarle valor espiritual, valor político, un montón de otros valores que parecerían que en ciertas organizaciones no existen, pero existen. Más allá que siempre vimos que está el sector social, la empresa y el Estado como silos separados y cuando se conectan a través del capital social se empiezan a construir sociedades más evolucionadas. Yo les quiero contar algunas mutaciones del sistema que estoy viendo, que por suerte soy un afortunado estoy pudiendo trabajar con algunas de ellas, que es un modelo nuevo de organización. Que tienen lo mejor de la sociedad civil, lo mejor del ámbito empresario y la cabeza a veces del Estado en cuanto a la escalabilidad. Se llaman empresas sociales o empresas de las nuevas economías o empresas B o B-Corporations o como se llaman. O sea, estamos en un estadio de la humanidad que hay muchas cosas que nos cierran, o son oximorones. El tema desarrollo sostenible, empresa social, son como cosas que no se entienden, una pelea contra la otra. Estas son, les voy a nombrar cuatro organizaciones. Una es Amashi, que es una empresa social de una uruguaya que vive en Argentina hace muchos tiempos, se llama Bea Pelissari, que Bea dijo, la gente que está en sillas de rueda merece verse tan tan linda y tan a la moda como cualquiera que puede comprar ropa en un shopping. Y no solamente quiere diseñar ropa muy bella, sino que quiere dignificar a estas personas y levantarle la autoestima para que se puedan cambiar solas. Porque generalmente una persona que está con una discapacidad de este estilo necesita a otra persona para cambiarla todos los días de su vida. Dice, no puede ser que una persona tenga que necesitar a otra para vestirse. Con lo que eso significa, ¿no? Desde la desnudez hasta el hecho de depender del otro. Entonces Bea está diseñando ropa de una altísima innovación empresaria porque esa ropa tiene cortes especiales, se pega con imanes, ¿sí? Tiene un concepto de venta distinta a la de un shopping porque quiere que la gente con discapacidad se vea bien, se vea bella, disfrute de su cuerpo y se pueda autosuplir, no depender del otro. Este es el caso de Amagy. Era una ONG que dijo, bueno, con la ONG estoy con los derechos de la inclusión laboral de la gente con discapacidad, pero bueno, yo voy a armar una organización que tenga casi una visión empresaria porque usa los mecanismos del mercado de una empresa, tiene que ser rentable, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar sueldos, va a competir con otras empresas, ¿sí? Pero su foco es solucionar el sufrimiento de este sector social. Illara. Illara es una palabra del guaraní, es un emprendedor que vive en Rosario, es un ingeniero, que su sueño es sacar de la pobreza energética a 33 millones de latinoamericanos. o sea, hay 1.400 millones de seres hoy que no tienen luz con todo lo que eso significa, no pueden emprender, no tienen heladera, se enferman, no pueden estudiar de noche porque no tienen luz, cocinan a leña y sus chicos tienen enfermedades pulmonares, ¿no? Para el Estado es más caro porque tienen que ir a curar chicos constantemente y es una de las muertes más habituales, los problemas pulmonares. O sea, hay un montón de encadenamientos que parecen perversos que a veces se solucionan con pequeños clics. La energía es uno de ellos. Entonces Juan Pablo dijo, encontró que hay mucha gente que vive a la vera de los ríos de...